Se realizó un estudio de las condiciones de calles y carreteras en Durango, análisis que evidenció que la SECOP no contaba con un plan de conservación de pavimento asfáltico, manifestó su titular Arturo Salazar durante la entrega de la repavimentación de la ciudad industrial. Se hizo una recuperación de algunas calles que ameritaban recuperarlas y otras se les dio un mantenimiento que consistió en una sobrecarpeta en algunas calles que ya estaba muy deteriorada, en otras solamente un bacheo y en todas las calles se le aplicó un chip sealer. Un chip sealer quiere decir que es un sello que impide que penetre el agua y se nos resblandezca y se acaben los pavimentos. Como ustedes lo ven, son superficies ya totalmente cerradas que no les va a penetrar el agua y eso es lo que le da el mantenimiento a los pavimentos. En un estudio que hicimos en todos los pavimentos en el estado, nos dimos cuenta que no había un plan de conservación de pavimentos. Se tiraba la carpeta de concreto asfáltico y se olvidaba de ella. ¿No había un plan? No había, no, bueno vamos a ser más precisos, en la Secretaría de Obras Públicas del estado no había un plan de conservación de carreteras, o sea, estoy de acuerdo que hay que avanzar, que hay que pavimentar, pero también a veces hay que conservar lo que ya tenemos, porque si no se vuelve un vicio de estar haciendo calles nuevas o pavimentando calles nuevas y posteriormente pues no se las conserva. ¡Suscríbete al canal!